¡Familia, bienvenidos y bienvenidas a este 12 de febrero! ¡Familia, bienvenidos y bienvenidas a este día grande, a esta noche única, a este camino a la gran final de Tierra de Talento! ¡Vaya cita de las grandes! ¡Vaya ristra de grandes momentos tenemos preparados para ustedes hoy! Y es que venimos haciendo un camino que se nos ha hecho corto, pero que viene contando con muchos y muchos sábados ya hasta estar aquí, a las puertas de la gran final. Hoy, aquí y ahora, está en juego el último puesto para esa gran final. Hoy vamos a vivir aquí algo que no ha ocurrido nunca, en Tierra de Talento. Hoy, una noche de estrenos, de grandes estrenos. Hoy este formato se viste de gala. Hoy, en esta quinta edición, la edición de las ediciones, la edición que ha venido a poner el nivel en alturas estratosféricas, han quedado diez concursantes, diez, con todas sus estrellas encendidas, pero sin haber dado el último paso, el paso de la gran final. Hasta diez han sido los concursantes que en estas cuatro semifinales, quedaron a solo un peldaño de subir la escalera hacia la gran final. Pues esos diez concursantes, hoy se han convertido en cinco duetos maravillosos. Cinco parejas increíbles, que cruzando todo su talento y su excelencia, vienen a concursar por la última plaza de la gran final. De esos cinco duetos, el jurado tendrá que elegir hoy solo a uno. Y los dos integrantes del dueto, en el final de la noche de hoy, harán una actuación individual y solo uno de los dos será el último finalista de Tierra de Talento. Esa tarea hermosa la van a disfrutar ustedes desde casa. Hoy, como os digo, una noche muy, muy especial. Y quienes van a tener la difícil tarea de decidir entre tanto bueno, son ellos. El mejor jurado de la historia de la tele. Maríola Cantarero, Pastora Soler, José Mercé y Don Jesús Rey. Ahí lo llevan. Bueno, de entrada, os imagino en casa diciendo, oye, nos encanta esto, ¿cómo será esta noche tan distinta en Tierra de Talento? Y al jurado, ¿qué cuerpecito se le queda, Pastora? Pues, por un lado, contentos, ¿no?, de vivir este espectáculo, porque va a ser un espectáculo, pero, por otro lado, sufrimiento, como siempre, porque además es la última, última, última plaza. Esto se llama el más difícil todavía. Si antes era difícil para pasar la final, hoy nos va a costar el doble de fatiga. Bueno, pues el doble de fatiga para el jurado, para ustedes el doble de argumentos y de motivos para ser felices sobre este escenario. ¿Por qué son todos muy buenos? Pues a pares, de dos en dos. Hoy, tierra de duetos. Hoy, en esta Tierra de Talento, nos vamos en matrimonios felices. Mismo sistema. Estrellas encendidas, el dúo irá al final del programa. Si alguna estrella queda apagada, hasta aquí habrá llegado su participación. Hoy es 12 de febrero. El 12 de febrero, nuestra bendita tierra parió a dos de sus mejores genios. A quien hoy cumple 73 años, felicidades, maestro, don Joaquín Sánchez. Y a quien, desgraciadamente, nos dejó, pero como bien nos ha enseñado nuestro maestro José Mercé, jamás desaparece lo que nunca parte, el genio de Utrera, Bambina. Ubeda y Utrera, hoy de cumpleaños. Y aquí lo vamos a celebrar con Bambino. Con Bambino viene una pareja increíble. Hoy disfrutaremos de dos actuaciones especiales, además de todos esos grandes duetos. Hoy, para celebrar el cumpleaños de Bambino, estarán aquí Falete y Manuel. ¡Bien! A pares, de dos en dos. Ya lo es. Hoy vamos a lo grande porque estamos en una noche de las grandes. Como grandes son ustedes que no nos fallan nunca. Cuando decimos que esta edición es la edición de las ediciones, no solamente es por lo que pasa aquí, sino también por lo que ustedes nos hacen sentir desde ahí. Porque aquí el amor, por lo visto, va en dos direcciones y no nos está fallando nunca. Yo les digo yo, ¿dónde pasa esto? ¿Todo nada más que pasa? ¿En tierra de...? Pues pasa porque ustedes quieren que siga pasando. Así que tenemos que volver a hacerlo y tenemos que volver a postrarnos ante vuestros pies. Por los resultados de audiencia que nos dais semana tras semana, por volver a hacernos batir todos los récords. Gracias, gracias, gracias y de corazón, gracias. Bueno, un 12 de febrero, donde vamos a tirar la casa por la ventana. La gran final, la semana que viene. Hoy aquí muchos, muchos nervios, muchos. Arrancamos como no podía ser de otra manera, con un homenaje al genio de Jaén. A nuestro queridísimo Joaquín Sabina. Maestro, feliz 73 cumpleaños. ¡Disfrute! 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 Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo patrullando la ciudad En busca de una gatita a esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar Cuando el alma necesita un cuerpo que acariciar Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje Una botella al mar de tu incomprensión No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción Algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna Y le hablo de esa amante inoportuna Y le hablo de esa amante inoportuna Que se llama soledad Algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna Y le hablo de esa amante inoportuna Y le hablo de esa amante inoportuna Que se llama soledad Que se llama soledad ¿Quién me ha rompado un mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? En la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad comparten colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del traje gris saca sus calendarios Ve, bolsillo y grita ¿Quién me ha rompado un mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha rompado un mes de abril? Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió El uso que preñaba atrás aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín Lágrimas de desamor Rueda por las páginas de un blog Y en él escribe ¿Quién me ha rompado un mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? A mí, a mí, a mí Pero ¿Quién me ha rompado un mes de abril? Lo guardaba en el cajón Donde guardo mi corazón Extraño como un pato en el manzanares Torpe como un suicida sin vocación Absurdo como un belga por soleares Vacío como una isla sin Robinson Oscuro como un túnel sin trenes Presón Negro como los ángeles de Machín Pedril como la carta de amor de un presón Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Sin ti Perdido como un quinto añade permiso Como un santo sin paraíso Como el ojo del maniquí Por año Por año Con un dandy Con lamparones Con un barco sin bolifones Así estoy yo Sin ti Más triste que un torero Al otro lado del telón de acero Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Sin ti Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Sin ti Así estoy yo Esta sala de espera sin esperanza Esta pila de un timbre que se secó Este lado de fresa de la venganza Esta empresa de mudanzas Con los muebles del amor Esta campana mora en el campanario Esta mitad partida por la mitad Estos besos de juda, este calvario Este luce presidiario Esta cura de humildad Esta cura de humildad No abuses de mi inspiración No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan mal trecho y ajado que es acerrado Por derribo Por derribo Por derribo Por las arrugas de vivo Se filtra la desolación Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos Que te escribo Para decir con Dios a lo mejor nos sobran los motivos ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Vaya el lujo más extraordinario Don Alejandro Vega, Clara Cremales, María Villalón y Nazario Guerrero Vaya felicidades, vaya homenajazo al maestro Y como no podía ser de otra manera Con el bandón y la música en directo De Alberto Miras, de Pepe Poderido, de Daniel Arjona Y de Andrés Tomás Rodríguez Os tenemos que dar las gracias como sabinistas, como sabineros Y como fans absolutos vuestros Hay por ahí muchos programas que tienen concursantes Que hay gente que va, gente que viene Nosotros somos el programa que nos sentimos orgullosos De ser el escaparate y la ventana De gente y de artistas tan enormes como ustedes Alejandro, gracias, Clara, Nazario, María Maestro, vaya lujo verle aparecer siempre por esa puerta Y verlo en este escenario Muchas gracias, vengo a mi casa, estoy encantado Muchas gracias Vaya lujazo Pastora Me preguntaba usted en cuanto ha empezado a cantar ¿Es Clara Cremades? Pues sí, la verdad es que Yo no había tenido el gusto de verte en directo Me han encantado, me habéis encantado los cuatro Maravillosos, de verdad Me ha encantado cada uno como Habéis plasmado vuestra personalidad en las canciones del maestro Pero eso tenía mucha curiosidad porque tú sabes que Quieres mucho a tu madre y a tu padre Y lo haces precioso, cariño Me ha encantado escucharte en directo Y felicidades a los cuatro Y felicidades Joaquín Sabina Que te amamos El maestro Sabina que alguna vez que otra se ha asomado por aquí Ha aparecido para darnos palabras de mucho cariñito Y vaya lujo la la rondeña María Villalón con Nazario No puedo no dejar de repetir ¿Qué tendrá el agua del grifo de ronda para que estéis saliendo como estáis saliendo? Hay mucho arte en mi tierra Pues sí, la verdad que somos afortunados desde donde somos Que ronda nuestra tierra Y afortunados somos de haber compartido este momento los cuatro juntos Porque os lo digo de verdad Por Tierra Talento pasa mucha gente Y vosotros tres estáis entre mis favoritos de toda la historia Porque adoro como lo hacéis Vuestra sensibilidad cantando y la manera que tenéis de sentir Así que para mí es un privilegio haber podido hacer este número con vosotros De verdad Maestro, a sus pies siempre Clara Muchas gracias Esa puerta grande es vuestra Y acostúmbrense hoy a ver grandes artistas juntos sobre el escenario Alejandro Vega, Clara Crema de Nazario Guerrero Me quedo con María Villalón María Villalón Hoy grandes parejas Tú y yo también hacemos una pareja muy mona que la sepa el mundo entero Hoy grandes parejas y grandes duetos Entiendo que una de las dudas que pueden tener en casa es ¿Y cómo se han cruzado? Claro ¿Y cómo han ido mezclándolo? ¿Y quién está con quién haciendo qué? Claro, efectivamente Porque de primera yo creo que a vosotros también os va a pasar Que algunas de las parejas os van a sorprender Pero yo que he tenido la suerte de verlos en los ensayos Digo, es que hay que ver qué bien lo hace nuestra dirección musical Cómo los conoce Porque las parejas que se han formado esta noche son fantásticas Os voy a abrir un poco aquí el apetito con lo que viene esta noche Tenemos un dúo de malagueños Deni Peña e Iván Santiandreu Deni Peña e Iván Santiandreu ¡Bravo! Juntos Sí, sí Que vosotros diréis Deni, voz flamenca, Iván Que se mueve en repertorios más clásicos Bueno, pues han encontrado un punto de unión En Bebo Valdés y El Cigala Maravilloso Como maravilloso es el tándem también Que forma la cantaora Cristina Pedrosa Y Tomás García Nuestro tamborilero Tomás García Que se enfrentan a un repertorio flamenco Cantaora flamenca y Pito Rociero Exactamente Y luego también tenemos una unión maravillosa De un instrumentista Juan Utrera Nuestro violinista de Úbeda Que se une a la poderosa voz de Laura Marchena ¡Guau! ¡Ojo cuidado! Ojo a los disparates que hoy van a nacer de aquí, ¿eh? Ojito y mucha tela Pero es que sigo Sigue, sigue Es que sigo Es que nos vamos hasta vuelvo Una conexión ahí onubense maravillosa Que hacen José Mi García y... Andrés Fernández ¡Bien! Andrés Fernández y José Mi García juntos Y dos voces Andrés Fernández que salió del cuarto para venir Bueno, salió del cuarto en Misiones Yo creo que ahora no hay manera de meterlo en el cuarto otra vez O sea, yo creo que ya no hay manera de meterlo en su cuarto Pero me encanta porque tenemos que recordar que Andrés pasó de cantar en su cuarto a cantarnos aquí Y una pareja que yo creo que esta no va a ser la última vez que canten juntos Vienen con un bolerazo de Armando Manzanero ¡Ale! Carrasquilla y Esperanza Soria ¡Ale! ¡Ale! ¡No se despega! ¡Pastora Soler! ¡Una! ¡Solamente una pareja! ¡Una! 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 Es que lo de hoy es la gran final envidiada y deseada por... Bueno, pues yo creo que por cualquiera que haga un programa que tenga que tener grandes talentos y grandes artistas sobre el escenario ¡Pastora Soler! Que te estaba dando chocazo con la mesa Es que estaba dárselo contra la pared y contra todo Porque es que pensar que de ahí tenemos que elegir a un dueto y del dueto a uno No, no, es para que os dé algo Piensen que cada uno de los participantes de hoy, los diez, tienen preparado un segundo tema El trabajo que han tenido que hacer es de los grandes Primero, preparar su dueto y después cada uno de ellos ha preparado su tema individual por si su pareja fuera la elegida Trabajo, esfuerzo y mucho amor por ustedes, por sorprenderos Y por haceros felices Lo vamos a conseguir, Manu María Villalón Sí, sí Lo de hoy es grande, muy, muy grande Así arranca esta tierra de duetos, así arranca el camino a la gran final de Tierra... ¡De Talento! ¡Disfruten! ¡Déjense llevar! Me encanta que Tierra de Talento haya apostado por los duetos y cantar con esperanza es un verdadero lujo Otro regalo del programa y sobre todo con el compañero que me ha tocado cantar Que creo que hablamos el mismo idioma en el escenario Fue una sorpresa para mí el verme con un dúo de repente con Laura Es una voz muy potente y creo que podemos hacer cosas muy chulas Estoy muy contenta con el compañero, su persona y como toca el violín, que es un fenómeno Vengo muy motivada, es algo que nunca he hecho y pienso que va a salir muy bien y que va a gustar mucho Yo creo que va a ser espectacular porque con su voz flamenca y la flota rociera van a complementar muy bien Josemi tiene muchísima más experiencia que yo y pues me da miedo a que haya algún fallito que pueda perjudicarnos Esa inexperiencia se puede convertir en ilusión y esa ilusión estoy seguro de que se la va a transmitir al jurado, al público y por supuesto a mí Cuando me dijeron que iba a actuar con Deni Peña me sorprendí y yo creo que en ese momento no fui consciente de todo lo que iba a vivir Lo que vamos a hacer es el resultado de que la música puede unir dos mundos muy diferentes, una cosa muy hermosa Observen lo que hay montado ahora sobre este escenario, estas juntiñas de las que nos gustan y mucho Podría parecer que es de las parejas a priori más extrañas, más antinaturas de las que se van a dar en esta noche de duetos de hoy Pudiera parecer que lo único que tienen en común estos dos artistas es que son de Málaga Y puesto a decir la verdad, te parece poco que lo que tengan en común es que son de Málaga Por un lado un jovencísimo pianista de mija, un jovencísimo pianista clásico, enamorado además del jazz Que en Tierra de Talento prácticamente se ha enfrentado a su primera experiencia ante el público Y por otro, alguien que ya lleva muchos años sobre el escenario paseando su flamencura y su hondura ¿Saben qué? Que solo había que investigar un poquito y rascar para ver que hay grandes de nuestra música que ya hicieron este viaje Por ejemplo, Bebo Valdés y El Cigala Lágrimas negras Como uno de los claros ejemplos de que solo hay un universo y ese universo es el de las emociones El de la buena música Disfruten de este Lágrimas negras Un Lágrimas negras muy, muy malagueño El de Iván Santiandreu y Deni Peña Somos Iván y Deni y hoy como dúo vamos a interpretar Lágrimas negras El escucharos y el sentiros es vital para que este tema camine y sea redondito Nunca antes habíamos tocado nada juntos y la primera vez que lo tocamos sonó demasiado bien, la verdad, para mi sorpresa Yo sé que cuando él me mire hay que entrar ahí Creo que todo el ecléctico que es Deni le va a venir bien a Iván Y la templanza que tiene Iván le va a venir bien a Deni Están pendientes el uno del otro, en las entradas, en los sentimientos que van fluyendo y eso es muy importante Pase lo que pase esta noche, yo me voy a ir de aquí contento Pues esto es una experiencia que no se vive todos los días y voy a salir de aquí muy feliz Esa miradita de un niño de 14 años disfrutando, eso ya no se me olvida, yo con esto ya he ganado ¡Es una experiencia que va a ir de aquí! ¡Vamos! 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 Y aunque tú me has echado yo en el abandono Y aunque tú has matado mil ilusiones En vez de maldecirte como tu entorno Ya en mis sueños te culmo Ya en mis sueños te culmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extraño Sufro el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que llanto mío Ay, tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida ¡Vale! ¡Vale! Tiene lágrimas negras como mi vida ¡Vale! Tiene lágrimas negras como mi vida 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 Y aunque tú me has echado yo en el abandono Oh, ya Y aunque ya mataste mil ilusiones Ey, babe Y de maldecirte como tu entorno Yo en mis sueños te culmo Yo en mis sueños te culmo Ay, bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravión Sufro el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que es llanto mío Tiene lágrima negra, tiene lágrima negra como mi día Si en el Guadalquiví, ahí está la lava Los niños por las orillas viendo los barcos pasar Agua del limonero, agua del limonero Si está cariño en la cara, tienes que darme un beso Allá en el Guadalquiví, ahí la itala lava Para el hilo de blanco y oro que yo te daba Agua del limonero, agua del limonero Y te acaricio en la cara, tienes que darme un beso Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir ¡Bien! ¡Bien! ¡Lágrimas negra! Iván Santiandreú y Deni Peña Con cinco estrellas, unanimidad Y todas las posibilidades del mundo de convertirse En gran finalistas de Tierra de Talento ¡Bien! ¡Madre mía! El maestro Keku a la guitarra, Javier Terola, la percusión, Cristian Lozano y Gorimazo. 33 años, mi querido Deni Peña, 14, don Iván Santiago Andréu. Iván, vente para acá con nosotros, maestro. ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Bueno, pues... Una cajita de sorpresa, Iván, ¿eh? Total. Ahora vamos a hablar con los dos. Iván, te decía la familia que esto iba a ser imposible. Bueno, yo creo que arriesgarse ha dado un buen resultado. ¡Bien! Arriesgarse ha dado un buen resultado. Es un gran aprendizaje de este viaje, quizás, ¿no, Jesús? La magia y el duende están en el riesgo y en lo desconocido. Sin eso no hay duende. Si no te enfrentas a eso, no hay duende. Y yo eso es lo que... Con lo que más he disfrutado y lo que más me ha llenado, aparte de tu sensibilidad con la música, Dennis, que estoy enamorado de ella. Muchas gracias a tú. Es que esta noche te he visto pasártelo bien. Es que ha sido la noche en la que yo creo que mejor te lo has pasado en el paso de este programa. Y yo solo deseo que, por favor, aparte de que las probabilidades que tengamos aquí y que te veamos aquí más veces son muchas, pero fuera de aquí, siga haciendo esto una y otra vez, porque es lo que te va a hacer conectar más con la música que nada en el mundo. Enhorabuena por vuestra estación. José, por cubano y por flamenco, la palabra es suya. Es que flamenco, cubano, cubano y flamenco es lo mismo, ¿eh? O sea, son como nosotros cuando estábamos ayer, los gitanos viejos con las chaquetas de patén, esas gorras, esas chaquetas de patén, esos carzones de patén que llevaban los gitanos viejos. ¿Ese dominó? Cuando yo llegué a La Habana la primera vez, yo cuando vi a los cubanos ya mayores vestidos así, me acordé de la época de mis padres, de mis tíos, de esa gente, ¿no? Os digo una cosa, vi estar los dos geniales, pero geniales hoy, ¿eh? Gracias. A ti sí te has visto sin tantas, no sé, por lo menos con menos partituras, te has visto más a gusto, Iván, ¿no? Yo creo que sí. Partitura tiene tela ahí, ¿eh? También quiero que lo sepas, ¿eh? No, me da igual, me da igual que tenemos partituras. Se nos ha quedado así corpiano, ¿eh? Vamos a ver, que aunque haya partituras, también hay arma y corazón, ¿verdad? Es a lo que me refiero, a él se lo ha visto más suertecito, más... ¿Y el soniquete que ha sacado? El soniquete, yo no sé si viene la partitura, pero... No, no. Mi Denny ha estado hoy para comérselo. Sí. Hoy me ha encantado mi Denny, porque ha estado sutil. ¿Qué palabra he dicho? Hombre. Por favor. Aguda, acentuada. Sutil. La verdad que ha estado maravilloso, Denny. Me ha gustado tu forma de interpretar Lágrimas Negras, porque, aunque parezca fácil, a mí me parece el tema de Lágrimas Negras muy, muy, muy difícil. De verdad te lo digo. Me parece que tiene que tener un alma y un corazoncito puesto ahí para poder hacer ese tema como lo han hecho ellos hoy. Así que muchísimas gracias. Y, y, perdón, perdón, la música dos y dos no son cuatro. Eso es verdad, pero es que tiene toda la razón del mundo. Es que es así. Los números... Está evangelizando. José está evangelizando. Bueno, es verdad. Está evangelizando. Está evangelizando a todos los números. Pero en la música, eso es como, eso es como... A ver, tú no puedes enseñar a alguien a dar un beso paso por paso. Ale. El beso se lo planta y ya está. Ale. ¿Cómo está mi Jesús reina hoy, de verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El beso se lo planta y ya está. ¿Cómo será el viaje que estamos haciendo que nuestro violinista y virtuoso más internacional, desde aquí a ti ni un momento, entre la melena y el collaque, parecía arcigala? ¿Cómo es? Mira. El que se parezca arcigala es el violinista. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Os voy a tener que enseñar el DNI para entrar aquí. Te conocemos. Y arcigala también. Diego, venga usted, ¿eh? Venga usted cuando quiera. Pastora, Iván Santiago, Andréu y Deni Peña parecían... Bueno, pues quizás uno de los duetos que a priori era como, ¡Uy! A ver cómo sale esto. O vaya cómo ha salido. Yo no sé lo que vamos a hacer esta noche. Yo estoy preocupada también, ¿eh? Ustedes han pasado un mal rato. Nosotros disfrutamos. A mí se me había olvidado que teníamos que pasar mal rato. Disfrutando, pero cuando se te viene... Lo que se te viene a la cabeza es como, Dios mío, de mi vida. Porque esto era un duelo de titanes. No, un duelo. Un dueto de titanes. Ahora yo había momentos que estaba así, y estaba así, y estaba así. Mirando a uno, mirando a otro. Porque me encanta cómo este programa hace que descubráis en el caso de Iván caminos que a lo mejor de otra manera no hubieras investigado. Y que lo investigas, lo haces con sobresaliente, poniéndole el alma, el soniquete, todo. Y que te puede hacer ir también por esos derroteros y hacerte todavía más grande, más ecléctico, más de todo, ¿no? Y después, miren, y de verdad. O sea, también es un camino y un tipo de canción que creo que te va a la perfección, como tú has empezado comedido, como siempre con tu... Que yo te noto ese respeto, esa... Y después te va a soltarme. Agarrándose, agarrándose. Sí. El como no, voy a soltarlo todo todavía. Y cuando te has puesto de pie ahí, o sea, de verdad, lo has bordado, cariño. Y te digo una vez más, confía en ti que eres muy grande. Confía en ti que eres muy grande, te dice Pastora Soler. Cada vez que vienes por aquí, Deni, creo que es una de tus grandes valedoras. Te recuerda esa confianza que te va a hacer invencible. Vale. Pues vamos a seguir conociéndolos. Vamos a ver qué tienen preparado para, si son la pareja elegida, actuar de forma individual. Iván, ¿cuál sería esa segunda pieza que nos regalarías? Pues yo me he preparado una pieza del compositor de aquí gaditano Manuel de Falla. Que es una ópera, además. ¡Hola! Ópera de Manuel de Falla. Se llama La vida breve. La vida breve de Falla sería lo que Iván Santiago Andreu pone sobre el escenario. Lo cuento y lo contamos para que el jurado también sepa lo que hay entre manos. Deni, en tu caso, ¿qué sería lo que te disfrutaríamos si fuerais los elegidos? Yo, como vengo hoy romántico, he cogido un temita de mi querido Luis Miguel. ¡Oh! ¡Buenos, bueno! Ahí lo lleva. ¡Ojo que es que lo que se está jugando es la gran final! Claro, vienen con cartas muy, muy ganadoras. Miren, yo voy a hacer una cosa. Se ha nombrado a Falla. Está aquí Deni Peña. No ha elegido carnaval ninguno de los dos para deleitarnos después. Pues, Deni, ya que te tengo aquí, ¿nos regalas algún bis así carnavalero, así a capelo? Lo que a ti te dé la gana. Todos los días me tiene que pedir Manu Sánchez a mi algo. Y como ya, es que hombre, ya que tenemos pasión en común, cuando aquí viene este malagueño carnavalero, ya aprovecho un poquito. Por favor, que no sea uno cortito. Me atrevo con una cosita, una cosita. No sé dónde lo voy a terminar. Vale, ¿esto es tuyo? Por favor, para que te escuchemos perfectamente con todos sus matices. A ver, a ver, a ver. La soledad y el testigo De mis castigos y gloria Primera de mis amigos La llevo conmigo Igual que una más La soledad me hace libre La soledad no me engaña Soledad y es la última que deba cuando me acompaña Y es la única hermana que vence a la puesta de sol cada tarde La presunta culpable del amanecer solo ante mi ventana La que llena mi cama de amores y niños, de abuelos y padres Ay, mi soledad A nadie nunca como a ti le he sido fiel A lo mejor te llevo un día ante el altar Porque en verdad quiero a tu vera en veces Ay, mi soledad Y hemos cruzado tantas cienagas los dos Tantos secretos que no podemos contar Tantas palabras que dirían que es amor Ay, soledad que a tu manera Subes y me das la mano Y así los dos caminamos juntos por la carretera Ay, soledad pa' mí Que yo soy un varón Y tu silueta de mujer tiene deseo embriagador De otras mujeres que ya no me inspirarán en estas canciones Y aunque muera contigo por Dios, soledad Solamente te pido Ay, que no me abandones Don Juan Carlos Aragón Becerra en la garganta de este malagueño maravilloso Deni Peña Vaya letra Vaya paso doble Vaya tratado de filosofía Vaya obra del maestro y vaya regalo de Deni Peña Hoy ustedes dos juntos han hecho magia Esa puerta grande es de estos dos grandes Iván Santiago Andreu y Deni Peña Que no tenía partitura Ha sido euforia, felicidad extrema De tanto trabajo, de tanta incertidumbre Y al final, pues un resultado hermoso Muy satisfecha Creo que Iván ha sacado una parte de él que todavía no habíamos visto Lo he visto disfrutando Y luego Deni se ha gustado, ha hecho sus cositas, sus quiebros Se ha sentido muy arropado por el piano He encontrado que efectivamente dos mundos completamente opuestos Vuelven a darse la mano Y se vuelve a demostrar que solo hay música buena y grande de artistas Yo creo que hay un momento en mitad del tema Que hemos empezado a crear como una especie de magia De magia, de magia que iba arriba, que iba arriba Que iba conectando a la gente con nosotros Y nosotros lo hemos gozado, de verdad Hoy vuelve a Tierra de Talento un nazareno de pro Un gran amigo del programa Hoy vuelve a casa Manuel Lombo, bienvenido Muchas gracias, un placer Volver aquí siempre, siempre, siempre Hoy sería el cumpleaños del gran Bambino De hecho uno de tus discos más aplaudidos Es Lombo por Bambino ¿Qué ha supuesto para ti su música? Bueno, me ha acompañado desde que tenía como 15, 16 años en adelante Y bueno, es de uno de los artistas de los que me puedo examinar Porque conozco absolutamente todas sus canciones Y el hecho de haber hecho este trabajo Valga la redundancia ha sido para mí una satisfacción Porque me ha aportado una gira muy larga Y el estar en muchos festivales ¿Qué has elegido para esta noche? Pues he elegido la canción con la que se abre el disco La canción con la que comienzan los espectáculos Soy lo prohibido Hoy recordaremos una de las figuras más transgresoras De la música andaluza, Bambino Y lo haremos de la mano de Manuel Lombo Y será aquí dentro de unos minutitos Así que no se lo pierdan Aquí lo tienen En una noche como la de hoy Por supuesto Silla de Néa ¡Olé! ¡Olé! Su majestad, nuestro flamenco Su majestad, nuestro folclore Y de cuánto nivel Nos vamos a ir hasta Jerez ¡Olé! 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 Y vamos a coger por Cataluña ¡Vamos allá! Diego Carrasco y Miguel Pobeda ¡Vaya pareja de grandes! Alfileres de colores Para una noche con muchos, muchos colores ¡Olé! 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 ¡ duetos juntos. Esta noche venimos a interpretar alfileres de colores. Creo que se van a compenetrar más que hacerse sombra. En la flauta rociera es muy complicado porque no se parece en nada a la voz humana y eso hay que trabajarlo para acoplarse lo mejor posible. Podéis hacer algo interesante si tú le vas contestando en algunos momentos para que haya como un poco más de interacción y al final pues el número va a ser un poco más rico. Yo espero mucho, de ese dueto espero mucho. Tienen un número complicado por delante así que a mí me gustaría que se sintieran más cerca musicalmente cuando llegue la hora de la verdad. Confío en que lo vamos a hacer bien y que vamos a disfrutar y a ver si tenemos suerte. ¡Gracias! 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 traza, una academia de danza, un cortillo de rey, y cuando, con la buja del toro va pintando el caje, llora como si se nunca vea y en tu brazo señores, hay alfileres de colores, oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue encontrar el tema? ¿Cómo se le hincó el diente a este dueto entre un instrumento y una voz flamenca? Pues nos lo propusieron y la verdad que decidimos llevarlo adelante y yo creo que es algo novedoso y que iba a gustar. Pues ha gustado, tenemos que ver si convence al jurado por completo. A Mariola Cantarero, desde luego sí. Sí, me ha gustado. Me ha gustado porque yo he visto en ti más pasión que te pedía otras veces. Te he visto en algún momento dejarte llevar por romperte, sobre todo cuando has subido al agudo y tal. Y hoy he visto mucho esfuerzo por parte de Tomás. Mucho esfuerzo porque entiendo que quizás la tesitura no estaba tan cómodo como en otras ocasiones. Es la primera vez que te he visto nervioso, Tomás. La primera vez. Muy, muy. Entonces, también un artista debe saber sobreponerse a las dificultades de un escenario. Y te hemos visto en infinidad de ocasiones, siempre brillantísimo. Y hoy he visto un Tomás muy profesional que ha sacado adelante un gran reto, que era este dúo. Y llevar el tempo de la bulería bien, intentar tener el temple de la afinación, que creo que no ha sido fácil. Yo, mi apoyo y mi estrella está encendida porque entiendo que ha sido muy complicado y lo valora muchísimo. Muchas gracias. Y ahora vamos a los que todavía se les escucha pensar desde aquí. Todavía no está todo dicho. Jesús Reina, el instrumento, teniendo que acompañar a la voz y teniendo que hacer un ejercicio de generosidad. Muy difícil lo que habéis hecho esta noche. A mí me han faltado varias cositas para poder dar la estrella. Os he visto un poco encorsetados a los dos, que no habéis derrochado libertad y espontaneidad como me hubiese gustado. Percibí de ambos. Entiendo la complejidad de llevar esto para adelante, lo entiendo perfectamente. Tomás, chapó por afrontar esto, pero no has podido dar lo mejor de ti, como te hemos visto en otras ocasiones. Porque las notas a veces no llegaban bien, otras veces estaban un poquito por encima de ellas cuando estabais a dúo. Y claro, ese compás muy complicado y te veía un pelín preocupado por el tema. Entonces eso no me ha ayudado a convencerme para poder daros las estrellas esta noche. Pero enhorabuena por llevar el reto adelante, que es un pedazo de reto con mayúsculas. Gracias, lo entiendo. Complejo y complicado, por eso es hermoso lo que estamos viviendo hoy. José Mercé, decía yo que teníamos muchas ganas de escucharte con este cuplé por bulería. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que, bueno, Jesús creo que lo acaba de describir muy bien, ¿no? Es un reto muy grande el que has hecho hoy, Tomás, con un pito rociero. Y además habéis cogido un tema que es de muchos soniquetes, de muchos soniquetes. Y claro, es muy difícil con un pito rociero llevar, has hecho todo lo que has podido con él. Olé, 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 olé. Es que está en ese soniquete, ¿no? Entonces eso es casi imposible de hacer con el pito, Tomás. A mí, la verdad, me ha gustado porque ha sido un reto muy importante, ¿no? Pero bueno, esto se trata de un dueto y la verdad, como dueto, yo no puedo encender esta noche mi estrella. Así que enhorabuena a los dos, pero como dueto, a mí no me ha llegado. ¿Vale? Yo tengo que activar la cuenta final, los últimos 20 segundos. Los 20 segundos que tienen para decidir José y Jesús, si Cristina y Tomás siguen hacia adelante teniendo posibilidades de estar en la gran final. No se encendieron las estrellas de José y de Jesús, pero hoy estamos de fiesta. Hoy estamos en un día grande y lo que tenemos sobre el escenario son dos de los mejores concursantes que han pasado por la historia de Tierra de Talento. Cristina, Tomás, gracias, muchas gracias. Manu, ¿yo te podría pedir un favorcito? ¿Me puede pedir 1.500 favores? Yo, desde que llegué al concurso, antes que nada agradeceros a todos los equipos porque me he sentido como en mi propia casa. Lo es, ¿eh? Creo que no va a ser la última vez que yo pise esto. Lo prometemos. Lo prometemos porque... Pero como no sé cuándo voy a volver, no me quiero ir con la pena de no tocar aquí el tema de mi madre. Pues, ni mil palabras más, Tomás. Él cree que nos ha hecho una petición, pero estoy seguro de que vamos a vivir uno de los momentos que no olvidaremos nunca. Tomás, ¿vamos con el tamboril o es con la flauta? Es con el pito. Tamboril, flauta. Te lo iba a decir, yo no soy supersticioso porque dicen que da mala suerte, pero hoy es el único día que no ha bajado usted tocando el tamboril. Es verdad, es verdad. Hoy es el único día que no ha llegado con el tamboril de la mano. Tomás, por supuesto, y Cristina igual, hoy no va a ser la última vez que os disfrutemos aquí. Inventaremos mil y una maneras de no perdernos a dos personas que no queremos perdernos, que sois ustedes dos. Este tema es tuyo y dedicado a quien más te importa, ¿no, Tomás? Totalmente. Se va para mi madre. Pues Tomás el tamboril. No, Tomás el tamboril. No, Tomás el tamboril. Muchas emociones en una noche tan especial como la de hoy. Y como no podía ser de otra manera, aunque no vamos a poder disfrutarlos en la gran final, es un placer para esta familia tener miembros tan extraordinarios como lo son Cristina Pedrosa y nuestro Tomás el tamborilero. Bueno, gracias a los dos, de corazón. Os vais a ir por esa puerta grande, por favor, porque ustedes sois artistas enormes. Y te voy a pedir ahora yo un favor, Tomás, el camino de vuelta a sones de tamboril rociero también, por favor. Por supuesto que sí. Esa puerta grande es suya. Gracias. 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 Yo creo que otro dueto así no se vuelve a repetir. Era difícil el unir dos mundos que tienen un punto de similitud pero que al final son dos mundos muy diferentes. Tomás es un valiente al que no se le resiste nada y ha estado ahí con su energía y Cristina es una cantadora por derecho. Entonces no podía más que salir algo especial y bonito como ha sido. Nos vamos muy contentos y con ganas de coincidir en otros escenarios más. Yo me llevo también una experiencia muy buena desde Tierra de Talento y estoy deseando volver otra vez. Cuando yo entré como artista pues había una gama de figuras muy grandes y yo para cantar como lo hacía ellos pues ya superar eso era imposible. Al menos para mí, ¿no? Entonces yo procuré de hacer una cosa diferente y lo conseguí. Yo no fui ni malo ni bueno ni regular. Yo fui una persona que creó algo. Ay, llora, llora corazón. Y llora si tienes por qué. Y por qué no es delito en el hombre. Llora por una mujer. Llora por una mujer. ¡Lora por una mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 82 años hubiera cumplido hoy el genio de Utrera que hoy hace ya más de 22 años que nos dejó un día como hoy hace 82, parían en Utrera a este artista de artistas que recordábamos en esa entrevista con Consuelo Berlanga en el programa de esta Santa Casa, guardiana de este patrimonio audiovisual de nuestra historia más reciente. Corría el 13 de julio de 1994 y ahí teníamos la oportunidad de volver a rendirnos ante Bambino. José, decía él que ni mejor ni peor, pero que había creado algo nuevo. Y decía el Evangelio, la verdad, Miguel fue único en su, en su, en lo suyo fue único y además fue un creador. Está muy claro que yo tuve la gran suerte de conocerlo desde muy chiquitito. Yo me iba al colegio y ya le estaba lavando a mi tía la rubia, le lavaba la ropa, él hizo la mili, hizo la mili allí en Jerez, era muy amigo de mi tío Fernando y bueno, mi tía le lavaba todo y estaba ya todo el día en Santiago cantando, bailando allí. Y luego pues lo conocí en Madrid, ¿no? Y a la primera casa que llegué yo cuando llegué a Madrid fue a la casa de Bambino, ¿no? Y la verdad que Miguel ha sido como nuestra familia, ¿no? Miguel formó lo más grande, Miguel era muy especial, Miguel era muy especial, Miguel era muy especial. Él moría con Utrera, él llevaba una vida muy bohemia, muy bohemia, Miguel que era muy bohemia, Miguel. ¿Quién tenía más millones? Tú, bueno, ¿para qué no pagaba nada más que yo? Bambino, Bambino, de Utrera decía. No dejaba pagar a nadie, ya pudiera ser el multimillonario más grande que había en aquella época en Madrid. Como estuviera con Bambino, Bambino no dejaba pagar a nadie, eso lo vivía yo. Miguel no estaba en venta, Miguel cantaba cuando quería y le daba la gana a él, y donde quería y le daba la gana a él. No venía nadie a decirle, Miguel que te había adaptado antes de... Se ponía adaptado, tú quién eres, tú quién eres, Bambino, Bambino, trae, trae, vámonos, vámonos, vámonos. Él era fin. Pues hoy recordando por su cumpleaños, porque así nos gusta centrarnos en las fechas hermosas, en las fechas que tiene en luz, recordando a uno de nuestros grandes tótem, a uno de nuestros grandes referentes, a uno de nuestros grandes artistas de artistas que además se le empieza a hacer justicia a través de documentales, de conciertos, de homenajes. Debemos, debemos y tenemos que contar y descubrir a nuestro grande referente, a los que hicieron tanto y buen camino. Hoy, en este escenario, volvemos a tener el lujo de tener la presencia de uno de los grandes enamorados de Bambino, otro artista incontestable. Él, de muy cerquita, cerquita de Utrera. Él es mi querido paisano, Manuel Lombo. Él admira la figura de Bambino hasta tal punto que un disco completo le dedicó al genio de Utrera. Un disco, un espectáculo y parte de su carrera artística. Hoy vamos a celebrarlo aquí. Hoy vamos a disfrutarlo aquí. Gocen, como lo que son privilegiados por vivir este momento, de lombo por Bambino. ¡Ambraña! 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 Gracias por ver el video Soy ese vicio de tu pie Que ya no puedes desprender Soy, soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad Y en cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí, fuera de aquí Y pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino En tu camino Soy ese beso, ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí, fuera de aquí Tú pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Bueno Bravo Aquí siempre pasan cosas, ¿eh? Aquí siempre pasan cosas, es verdad. Este tema lo he cantado mil veces, pero... Pero cuando usted viene por aquí, aquí los duendes se asoman por arriba de las tres, por abajo de la escalera, en la primera fila, se cuelgan de... Yo no sé si los duendes, a mí me pasan cosas, de verdad. Hoy el lombo de nuevo vuelve a hacer que la magia se pase por aquí. Y es que venía con Bambino de la mano y con grandes músicos como el maestro Pedro Sierra a la guitarra. Uno de nuestros grandes, gracias maestro, Javier Teruel al cajón, Cristian Lozano y Gori Marzo a las palmas. Bueno, ¿qué es Bambino? Bueno, pues yo creo que Bambino es una figura que se ha dado en la historia de la música y que va a pasar como con otro grande, que siempre será eterna. Yo descubrí su música una vez él fallecido. Porque yo empecé con unos 16, 17 años a oír todo lo que había hecho. Entonces yo creo que fue un artista que aunque era artista de otros artistas que iban a ver lo que lo admiraban, yo creo que nunca tuvo la repercusión que merecía. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de dársela. El tiempo y algunos grandes como tú que están poniendo su repertorio y su recuerdo en lo más alto como Bambino merecía. Yo que he vivido, he convivido tanto con Bambino y he disfrutado tanto con él. Y además una de las cosas que más me impactó, porque yo era muy jovencito, y de una de las cosas más impactantes fue que cuando ya empezó a ser Bambino, cuando llegaba a Jerez de la Frontera, lo primero que iba a buscar era a sus amigos que le habían ayudado cuando él estaba en la mili. Y las primeras mil pesetas de la sacada del bolsillo se las daba a ellos. Y las primeras entradas del Teatro Villamarta se las daba a ellos. Eso no se me olvidará en la vida. Eso era Bambino. Eso era Bambino. Ahora que te digo que... Él nos echa la culpa a nosotros, pero ¿qué pasa por aquí cada vez que viene el lombro? Te digo yo, a mí se me cae la baba. Y de verdad, es que es verdad que te pasa algo mágico. Es como que se para todo. Ahí había... Yo estaba como concentrada en todo lo que tú estabas haciendo sin perderme detalle de nada. Y el tiempo... Yo digo que aquí muchas veces hemos vivido momentos mágicos que para mí se para el tiempo, literal. Y no quiero que se acabe. Yo era como que siga, que siga, que siga. Es que ahora se hacen las cosas de diferente. O sea, respiras donde no respiras antes. Repite otra cosa que no has dicho antes. Es que es un poquito... Pero además yo creo que este escenario tiene, no sé, algo especial. Y se nota cuando uno está a gusto. Y yo digo... Y que con estas cuatro caras... Mira que felicidad, mira que felicidad, mira que felicidad. Pero cuando yo escucho el jaleo de José Mercé, lo que... Claro, te entra, te entra. Hablaba yo al presentarte de ese espectáculo. Tanto te enamoraste de la figura de Bambino, que, bueno, pues que estrenaste, que creaste y que pariste lombo por Bambino. O sea, toda una declaración de ese amor tuyo por un artista que a ti no se te acababa nunca, te daba para un espectáculo entero. Mira, la satisfacción más grande que yo me he llevado con este trabajo ha sido lo que nos ha durado en el tiempo y después que hemos estado en festivales flamencos como en La Unión, en Murcia o como el Festival de Flamenco de Madrid. Porque Bambino siempre había sido una figura discutida. Había gente que decía que sí, que era flamenco, gente que no. Y entonces que hayan... Que los festivales importantes de España hayan reclamado ese espectáculo. Ya no por mí, yo creo que por Bambino, por decir pues ahora que no está, venga, ahora lo tenemos que tener aquí. Esa ha sido la satisfacción. Y bueno, que gracias a Dios nos hemos llevado cuatro años girando y todavía me quedan algunos más. yo creo que siempre lo voy a seguir haciendo. Hay artistas que van por delante pero al final el público llega y la justicia sucede. Hablas de ese espectáculo todavía sigue vivo, Lombo por Bambino, pero aparece Lombo y Aparte. Lombo y Final nunca, Lombo y Aparte. Lombo y Aparte totalmente. Estoy inmerso ahora mismo en la grabación de un nuevo disco que vamos a presentar en exclusiva en Tierra de Talento. Me gusta mucho eso. Y que va a arrancar con una gira el 21 de mayo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Dar las gracias porque estamos creo que a 50 entradas de tenerlo todo vendido con tanto tiempo de antelación. Es una maravilla. Y ya luego tenemos fecha para el Teatro Cervantes, para el Villa Marta de Jerez, vamos a pasar por Córdoba, por Huelva, por Cádiz, Granada. Vamos a intentar hacer todas las capitales andaluzas. Y además voy a incluir los mejores duetos de la temporada pasada de Música para mis oídos. De duetos va la cosa hoy. Aquí Manuel viene a contárnoslo. Tengo que darte una noticia. A ver. Te voy a dar varias hoy, pero te doy la primera. Es que acabas de decirlo, al otro lado, hay cientos de miles de andaluces y andaluzas que no nos fallan nunca. ¿Cuántas te quedaban? ¿50 entradas? Ya está todo vendido, Manuel. Por favor. Ya está soldado. Él no hay billetes. Ustedes no fallan. Sí, sí, compañero. Confirmadísimo, ¿no? Confirmadísimo. No hay billetes. Mejor que el soldado. No hay billetes. Hasta la bandera. Hasta la bandera. Los soldados de Salamina. Manuel ha hablado de Música para mis oídos. Son mejores duetos. Algunos están por aquí en la mesa. Algunos andan en la mesa. Eso es. Pero Música para mis oídos ya estáis trabajando porque creo que volvéis prontito. Ya estáis grabando de nuevo. Este programa, además, siempre se lleva las exclusivas. Los estrenos. Estamos terminando la producción de nuevos capítulos de Música para mis oídos que pronto va a volver a Canal Sur. Pues ahí lo llevan. Espectáculo nuevo, disco nuevo, programa nuevo. Y os lo cuentan aquí. Miren. Manuel, tú vienes a contarnos muchas cosas. Vienes a regalarnos este bambino. Este Soy lo he prohibido. Tú me dejas que yo te haga también algún regalo de estos bonitos que ya... Las primeras veces venías tú con miedo. Ya vienes más relajadas. Ya vengo a disfrutarlas. Ya sabes que cuando pasas por aquí hay cosas bonitas preparadas. Yo voy a estar encantado y feliz, por supuesto, de decirte después que esa puerta grande es tuya y por ahí te irás porque eres una de nuestras debilidades, confesas. Pero antes te voy a volver a pedir que ocupes esa quinta silla que te sientes en la mesa del jurado porque hoy, hablando de duetos extraordinarios, vuelve a estar aquí con nosotros una de nuestras paisanas, otra nazarena de las ilustres y gran amiga tuya que ha dado un paso al frente en esta edición para hacerse... Bueno, pues para hacerse con las riendas de toda su carrera. Alguien que ha trabajado contigo y con muchos grandes artistas a los coros pero que decidió darnos el sí quiero y ponerse al frente en esta quinta edición. Estamos hablando, ¿sabes de quién? Obviamente, la última vez que estuviste por aquí te dimos la sorpresa, eran misiones y desde ahí la descubriste. Hoy viene a conseguir el último gran puesto en nuestra gran final. Te pido, por favor, que disfrutes desde la mesa del jurado de nuestra queridísima Laura Marchena. Manuel Lombo, que disfrutará de Laura Marchena desde la primerísima fila desde el palco de los elegidos Y es que miren lo que viene a continuación El dueto que viene a continuación es de Úbeda y dos hermanas El dueto que viene a continuación es el dueto de un gran violín de un virtuoso de las cuerdas y de una cantante extraordinaria que viene a volver a emocionarnos Con repertorio de Luz Casal disfruten de esta delicia Ellos son Juan Utrera y Laura Marchena ¡Vamos allá! Violín, voz, ¿qué tema ha sido el elegido? ¿Lo eres todo de Luz Casal? No lo conocía especialmente pero ha sido un descubrimiento muy, muy bonito Eres mi aliento y mi agonía De una conexión guay Creo que miramos la música de una manera con mucho respeto y con mucho amor Compagina muy bien las personalidades que tenemos De verdad que no esperaba que fuera un resultado malo pero ha superado un poco las expectativas que tenía Yo soy un poquito más salvajona Hay veces que lo miro y le hago ¡Venga, ahora tú! Se sienten tan a gusto que lo que yo veo es que se hacen brillar el uno al otro Creo que hemos estado los dos, sin decirlo muy acertados en el mismo sitio Nos lo ha pedido el tema de la misma manera y es muy bonito Ya pienso en uno de esos momentos en los que se para el tiempo que va a ser algo exquisito Yo creo que de ahí va a salir una mezcla muy bonita ¡Vamos! 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 Descubro algo nuevo que antes no veía Y me hace sentir lo que nunca creí Siempre te he mirado indiferente Eras tan solo un amigo Y de repente lo eres todo Todo para mí Mi principio, mi fin Mi norte y mi guía, mi perdición Mi acierto, mi suerte y mi equivocación Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Dame tu alegría Tu buen humor Dame tu melancolía Tu frío y tu ardor Dame tu aroma Dame tu furo Dame tu oculto rencor Dame tu sonrisa y tu calor Dame la muerte y la vida Tu pena y dolor Dame tu calma Dame tu furo Dame tu oculto rencor Mi norte y mi guía, mi perdición Mi acierto, mi suerte y mi equivocación Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día Te lo pido por favor Que veré tu campanía De noche y de día Tú lo eres todo Cada vez que veo Su fotografía Yo descubro algo nuevo Que antes no veía ¿Qué es lo que tú? No veía No veía ¡Eres te la bendición! ¡Eres te la bendición! Muchas gracias, muchas gracias. Laura Marchena y Juan Utrera. Con todos los más felicidades, gracias y enhorabuena. Qué bonito eres. Bendita la hora que se nos ocurrió este programa. Cinco estrellas, unanimidad. Y tienen todas las posibilidades del mundo para estar en la gran final. ¡Qué bonito! Aplausos al maestro Alberto Miras, a Pepe Pulido, a Daniel Argonas, a Biel Caruelo, a Andrés Tomás Rodríguez. Muchas gracias, gracias. Cuánto gusto, cuánta clase sobre el escenario. Manuel, como nuestro invitado especial que eres que acabamos de vivir. Bueno, una maravilla absoluta. Yo creo que han tenido una sinergia preciosa de la voz del violín con la voz de Laura, que además un tono súper acertado. Te ha sonado la voz en lo grave, maravillosa. Cuando has tenido que subir al agudo, la has hecho de maravilla. Y yo creo que, bueno, lo que te decía antes, que aquí pasan cosas. Que desde que ha dicho la primera palabra estábamos ya emocionados. Enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena a los dos, de verdad. Muchas gracias. No se puede impostar esas carillas de satisfacción que tenéis los dos. No, no, no. Esa carilla de trabajo bien hecho es muy difícil que no sea muy, muy verdad. ¿Qué habéis sentido ustedes desde el escenario hoy, teniendo que adaptaros un al otro y crear juntos? Yo creo que los dos hemos tenido la misma sensación. Mejora ahora que los ensayos, pero desde que hemos empezado a trabajar el tema, hemos tenido una conexión especial. Porque él también es muy romántico en la música. Creo que la mira de la misma manera que yo, con esa sensibilidad. Entonces creo que el dueto, es que había acertado un montón. Es que yo estoy encantada, de verdad. Ha sido una maravilla con Juan. Bueno, Laura Marchenera, muy feliz de este dueto con Juan Utrera. Y Juan. Yo también, muy, muy contento. La verdad que nunca había tocado acompañado con una voz tan bonita. Y ha sido una experiencia maravillosa. Y encima, eso, con una sinergia y con una conexión de energía, de compatibilidad a la hora de tocar, que se agradece mucho tocando. Felices con este dueto, con esta unión. Jesús, ¿cómo de fácil o difícil? ¿Qué significa para un instrumentista tener que dar este paso y convertirse en parte de un dueto en la primera fila de un escenario con un cantante? Pues yo creo que en un dueto, como el de ahora que han sido dos almas de una sensibilidad exquisita, lo difícil no es tocar, es escuchar. Y yo creo que ahí es donde habéis estado a una altura increíble. Porque habéis estado los dos absolutamente atentos, escuchando, respirando juntos, sintiendo el uno al otro. Claro, esa manera que al principio ha sido un principio muy arriesgado, porque esto no es un dueto que lleve toda la vida tocando juntos, aunque lo parezca. Es un dueto que se ha formado por y para esto. Este es el tierra de talento de verdad, esto que acaba de suceder aquí ahora. Y es lo que yo personalmente, con lo que yo más me he enriquecido artísticamente, probablemente ha sido con estas colaboraciones que suceden en este programa. Sí. Porque te llevan a pensar de otra manera, a escuchar de otra manera, y mirar los resultados tan bonitos y tan preciosos que salen de ellos. Muchas gracias Jesús. Muchas gracias. Bueno pastora, pues dos de tus debilidades juntas. Dos de mis debilidades, fíjate, si por separado son grandes, hoy ha sido maravilloso. Además, lo que ha dicho Jesús, como tú escuchabas a Juan y Juan te escuchaba a ti, y al final habéis sido uno respirando esta canción, que para mí es una de mis favoritas de toda la vida, y creándola. O sea, como si fuera nueva, como si esta canción no la hubiera cantado nunca, Luz Casal, y esta noche hubiera nacido en el talento de vosotros dos juntos. Ha sido una maravilla, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias. Mariola, ¿qué te parece lo que se está sembrando hoy aquí, uniendo nuestros talentos en estos duetos? Sí, es que es la esencia de este programa. Al final, cuando Tierra de Talento empezó, quería mostrar que Andalucía es una tierra llena de cultura, de buenos artistas, no solo flamenco, no solo de copla, no solo... Que había mucho donde rascar. Y se supone que había que mostrarlo al mundo. Esta comunión que habéis tenido aquí esta noche, representa esos dos mundos. El clásico, el flamenco, lo llamamos X. Pero hay una cosa que es cierta. La miscelánea, la unión, los polos opuestos. Al final, si es que a mí me ha enseñado este programa esto, que hay que unirse, que hay una única música, que los clásicos tenemos que salirnos de nuestras burbujas, que tenemos que juntarnos con los flamencos, que los flamencos no tienen que tener miedo de unirse a un clásico. Los flamencos también tenemos que salir de las burbujas. Eso es. Y es un único universo, el sentimiento, la emoción. Y esta noche yo de verdad, es que estoy como en una nube, escuchándonos, y además orgullosísima de poder formar parte de esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Os recuerdo lo que ocurre ahora. Juan y Laura, Laura y Juan, por tener las cinco estrellas, tienen todas las posibilidades abiertas y tendrán que esperar al final del programa. Cuando hayan cantado todos los duetos, tendrán que elegir al dueto elegido, solo uno. Y después, los dos miembros del dueto, si son el elegido, se separarán y tendrán una actuación individual cada uno. Y de esos dos, solo uno podrá ser el elegido. Por lo tanto, recuerden que cada uno de los concursantes que hoy pasan por aquí haciendo duetos, todos han preparado dos temas. ¿Nos pueden contar cuál es el segundo que hay preparado? Pues yo voy a tocar una pieza muy chula de Paul Nero, que se llama The Hot Canary. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas Juan Trera y Laura Marchena. En caso de que fueran la pareja elegida, ¿cuál sería tu tema en solitario? Yo traigo repertorio de Maite Martín. Maite Martín trae a Laura Marchena para intentar conseguir su plaza en la gran final. Pues ya veremos qué pasa al final. Bueno, nos quedamos hasta las 7 de la mañana y que lo canten, y que lo canten todos hasta que nos pida paso la misa de mañana. De momento, con todas las posibilidades abiertas, puerta grande para estos dos grandes. A mí me ha aportado muchísima felicidad, de verdad. Yo hacía tiempo que no salía tan feliz, porque las otras veces con los nervios y tal no se disfruta de la misma manera. Ya ha salido muy bien y ha funcionado y eso nos estábamos, no sé, entendiendo. Había una sinergia. O sea, que merece la pena hacer esto de los dúos. Vamos, que sí merece la pena. Yo vendría siempre ya con dúo. Yo creo que ha sido un dúo que había nacido incluso antes de que se conocieran ellos. Han hecho un dueto maravilloso. Maravilloso. Al final del programa, la verdad, no esperamos. Yo es que estoy ya muy contento. Yo el trabajo ya está muy bien hecho, salgo muy feliz y si pasamos, pasamos. ¿Qué no pasamos? No pasamos. No pasa nada, no pasa nada. Nos quedamos con la magia de este momento. Y ya está. Y disfrutarlo. Al final del programa nos dicen que sí o mejor, Juan. Vale, claro, sí, mejor. Otra vez agobiarnos por estar solo. Eso es, eso es. Querido Manuel, acompáñame hasta este lado del escenario, por favor. ¡No te vayas! Quédate conmigo, quédate conmigo. No me vayas, no me vayas. Ya no me vayas. Oye, a mí no hacerme, a mí no hacerme esto, ¿eh? Pues ya ves, a mí no hacerme esto que ahora parezco, ahora parezco yo como el malo. Esto no pasa aquí más. Prométeme que tú aquí vuelves cada vez que te dé la gana y la próxima muy prontito. Que sí, te lo he dicho ya, te da la exclusiva yo de que voy a presentar aquí el disco nuevo, hombre. Somos muy felices sabiendo que está en la casa de uno de nuestros artistas favoritos, de mi paisano, de mi amigo, del maestro Manuel Lombo, que se va por la puerta, grande. ¡Gracias! ¡Vaya! Pues ¿saben qué? Os voy a decir una cosa. Ya la final se acerca, será la semana que viene, ahí estará la gran final. Después de la gran final viviremos días muy, muy especiales. El más especial de todos será el próximo 28 de febrero, lunes, donde viviremos el especial Tierra de 28F aquí, en Tierra de Talento. ¡Toma! Eso será lo próximo que andemos viviendo. Pero, ¿se imaginan que yo ahora mismo pudiera contaros algo? ¿Se imaginan que yo ahora mismo pudiera deciros que estamos poniéndole el lazo y la guinda a la quinta edición, pero que ya estamos preparando la siguiente? ¡Bravo! ¡Bravo! Pronto, muy pronto, aquí volvemos a abrir la puerta para todo aquel talento de Andalucía que quiera mostrarse al mundo. ¡Qué mando, casi! Así que no lo duden ni un segundo más. Así empezamos hace cinco ediciones, con el claro convencimiento de que el talento de esta tierra es infinito y así seguiremos demostrándolo por un billón de ediciones más. Así que, abierto casting de la sexta edición. Hoy vuelve a Tierra de Talento un gran amigo del programa, sevillano y uno de los referentes de nuestra música y además un gran admirador de Bambino. Hoy vuelve a casa, Falete, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Contento de estar aquí de nuevo con nosotros? Muy feliz de poder estar aquí y homenajeando a Bambino, obviamente. Efectivamente, porque hoy Bambino cumpliría 82 años y, bueno, tú no has querido perder esta oportunidad de, de alguna manera, pues, rendirle homenaje a través de sus canciones hoy aquí en Tierra de Talento. ¿Tú qué crees que tiene este utrerano para que hoy en día siga vigente? Pues yo creo que Bambino lo que ha tenido siempre ha sido mucha verdad, mucha verdad en sus canciones, en sus interpretaciones y, sobre todo, en esa forma tan especial de traernos todas esas canciones sudamericanas y adaptarlas al flamenco. O sea, Bambino fue un revolucionario. Un transgresor. Totalmente. Y pasan los años y vas descubriendo muchas más cosas de él que son sorprendentes. O sea, Bambino yo creo que es eterno. ¿Qué has elegido de su repertorio? Payaso. Bueno. Payaso. Una canción que a mí, que a él le dio mucho y que a mí también, porque fue con una con las que yo me di a conocer y precisamente en esta casa. Familia, dentro de un poquito vamos a poder disfrutar de Carrasquilla y, por supuesto, de nuestro querido Falete, que hoy nos va a hacer uno de los grandes temas de Bambino. Así que no se lo pierdan porque nos esperan cosas muy bonitas. Vamos a hacer un viaje en Andalucía, pero de punta a punta. Ellos tienen algo en común. Además de su pasión por la música, un origen extraordinario. Ambos dos son de la mismísima Huelva. ¡Bien! ¡Dúo olubense! Uno de la mismísima capital y el otro la sensación de escacena del campo. Ojo con este dueto. A priori, energía muy diferente. El primero, nuestro recreativista confeso, con alma y energía de cantautor, llevándoselo todo a su terreno. Y el otro, pura explosión. Nuestro joven cantante, que como antes decíamos, desde su cuarto, dio el paso al frente y se mostró con toda su eclosión ante el gran público. Ambos de Huelva han decidido repertorio de Almería. Del mismísimo David Bisbal. ¡Bien! Vaya viaje hermoso de oriente a occidente, de este a oeste. Y es que Andalucía entera cabe en lo que vamos a vivir a continuación. Dos choqueros y un destino. Ellos son José Miguel García y Andrés Fernández. ¿Qué canción habéis elegido para este dueto? Dígale David Bisbal. Yo elegí el tema también pensando un poquito en él, ya que a mí me hubiera gustado elegir un Beyoncé, un Rihanna. Hombre, si me llega a poner Beyoncé, primero lloraría y ya luego escucharía la canción de Beyoncé. Yo creo que a priori parece un dueto casi imposible. Tienen voces aparentemente distintas, pero que son complementarias. Hace armonía a distancia. A distancia es muy complicado, claro. Por videollamada, unas armonías, porque al final siempre retrasos de imagen y de audio, y es muy complicado. Es una canción que tiene mucha fuerza, mucha potencia, pero no podemos estar todo el rato aquí. Como sea siempre aquí, la canción está actual. Cansa. Han trabajado mucho el número, las voces. Espero que el número les salga redondo. Yo creo que al final hemos formado un buen dúo, un buen tándem musical, y tenemos posibilidades de ser los elegidos. No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que se echa Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está, no se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí Y no sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale 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 ¡Gracias! ¡Andrés Fernández y José Luis García! ¡Viva Huelva, viva ustedes! Y esas cinco estrellas, la unanimidad del jurado que hace que puede que estemos ante el último finalista de esta edición de Tierra de Talento. Todas las posibilidades abiertas para ellos por méritos propios. ¡Viva Huelva! ¡Alberto Miras al piano! ¡Pede Pulido, Daniel Arjona! ¡Andrés Tomás Rodríguez! ¡Qué guay, no? ¡Y el jurado de pie repitiendo qué guay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué guay, por favor! Una palabra muy técnica. De verdad. Es que hemos disfrutado mucho. Hemos disfrutado mucho porque... ¿A que sí? Una canción grande, exigente. Yo he tenido el lujo y el honor de cantarla con David. Además, en uno de los primeros conciertos después de salir de presentación de este disco. Y es una canción difícil. Pero que los dos, yo creo que de verdad, lo de los duetos es muy buena idea. Es muy buena idea. Porque os ponéis al servicio uno del otro, os explayáis, os relajáis y dais lo mejor de vosotros mismos. Y ese momento, además de la conjunción de las dos voces, ha sido maravilloso. Así que felicidades. Si me gustáis por separado... ¡Mil gracias! ¡Qué bonito! José, mi André, contaba al principio, supongo que me estabais escuchando, que acabamos de vivir el final de... o sea, como el resultado de este dueto. Pero, ¿cómo empezó esta historia? Cuando os contamos la idea de que hoy la noche iba a ser así, cuando os contamos que habíamos pensado desde el programa que ibas a estar juntos, sean sinceros con nosotros. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué pensaste? Yo soy totalmente sincero. A mí, cuando me comentaron lo de los duetos, dije, ¡Ostras, qué guay! Hasta que me dijeron que iba con él. Y no me malinterpreté, y no es por él, sino porque yo lo he visto como actúa, que tiene un repertorio totalmente distinto al mío, bailando, y digo, vamos, como yo tenga que hacer algo a conjunto con este chaval de esa forma, me va a pisotear. Así que, al principio, la verdad es que me asusté un poquito, pero creo que hemos sabido encontrar ese punto en común que, a priori, no veíamos por ningún lado. Andrés. Efectivamente. Creo, Andrés, que la propuesta del tema fue tuya, ¿no? Pues sí, pues sí. Y este no es un tema, a priori, que te venga a ti como un guante. ¿Qué pensaste? ¿Por qué elegiste este tema? Pues, a ver, pensé también, obviamente, en Josemi. Pues claro, que yo, obviamente, no le iba a dar una Beyoncé o una Rihanna, ¿sabes? Entonces... Sería gracioso, ¿verdad? Entonces, pues claro, yo pensé en Josemi. Y, pues nada, esta es una canción que me apasiona, porque es que es increíble. Y, pues nada, yo creo que era el momento perfecto para mostrársela al mundo. Y, pues nada, creo que lo hemos conseguido. Así que empiezan los grandes duetos con la generosidad de uno con el otro. Esa es la cosa, que ese gesto, yo creo que define lo que ha pasado aquí ahora. Esa entrega del uno hacia el otro, del otro hacia el uno, es lo que creo que ha hecho que crezcáis los dos juntos. Cómo os iban inspirando el uno del otro, os iban dando un empujoncito, venga, ahora tú, venga, ahora tú. Y después, cómo habéis fundido las voces al final en lo que... Han pasado de una manera que era casi impensable, de verdad. Me ha encantado lo meloso de tu voz, esa melodía que siempre tiene. Y cómo has podido canalizar toda la energía tuya en esta melodía, en esta balada. ¡Viva las buenas baladas y viva a ustedes! José Mercé, cuando le gusta algo mucho, mira, a ver, sopla, dice que no. O cuando yo me pongo como técnica, ya me echa a mirar y se cansa de escucharme. Es que de verdad, de verdad... Bueno, de momento voy a decir que viva el decano del fútbol español, ¿vale? Eso de momento. ¡Viva el decano, claro que sí! Y ahora, te voy a decir una cosa, bendita sea la hora que saliste del cuarto. Bendita sea la hora, de verdad, porque te hemos visto nacer aquí en Tierra de Talento. Entonces, André, de verdad que eres maravilloso. ¿Y qué quieres que te diga, Josemi? Tienes una voz que me encandila. ¡Ay, muchísimas gracias! De verdad, haces lo que te da la gana. Tienes un colo de voz maravilloso. Mi André es genial. O sea que, yo voy a decir una cosa. Ya sabéis que soy muy... No sé si soy cruel o soy... Pero lo que es cierto, lo digo. Y para mí, esta noche, hasta ahora, lo mejor que he visto esta noche. Aquí en Tierra de Talento, soy vosotros. ¡José Merté! Mostrando la patita de momento, siendo sincero. Para mí, la mejor actuación de dueto que he conocido esta noche aquí en Tierra de Talento. ¡Muchísimas gracias! ¡Viva Huerva! ¡Viva el pueblo muente! ¡Y viva Josemi y André! ¡Viva tú! Muchas gracias. Estoy pidiendo ahora, y estoy pidiendo que nos tienen que dar la opinión, porque es que esta noche... Claro, es que está muy difícil. Los duetos están siendo maravillosos. Vamos a escuchar público, que siempre hay que escuchar público soberano. ¡Bueno! Es que vaya tela lo que nos queda. Hay que escuchar al público soberano, que estamos disfrutando mucho, el público estamos disfrutando mucho, pero queridos miembros del duro... ¡Es que estoy! ¡Que me dan algo! Mira lo de Titanic, estuvo muy bonito, pero las dos haciéndolo del can-can. Y lo de la final... ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Os queremos mucho, pastora Os voy a decir una cosa Este es el dueto más hermoso Que hemos vivido hoy, según José Merté Ustedes sois la pareja más extraordinaria Que ha parido la tele en el último siglo ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a partirlo todo! ¡Vale a partirlo todo! ¡Vale a partirlo todo! ¡Vale a partirlo todo! Con que no salgáis ardiendo Con los periquitos que tenéis que darme las manos Es que venimos muy sencillos hablando ¡Me tiramos el chiquito! Andrés y Josemi Josemi, Andrés Que parece que no en todas las quinielas Sino con ventaja de momento en las quinielas Por lo menos la opinión de José Las estrellas están encendidas Si fuerais los elegidos del final de la noche de hoy ¿Qué tenéis preparado para esa segunda actuación? Si sucediera Josemi Yo tengo preparado No podía faltar Aquí en este escenario Yo quiero hacer algo de un paisano mío Quiero hacer un tema de Manuel Carrasco ¡Vale! 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 Las cartas que vienen para el final son mucha tela Andrés Pues yo... Yo todo lo contrario Todo lo contrario Yo traigo... Yo creo que traigo la bomba de la noche Y nada Traigo Bang Bang De Ariana Grande G.C.G. y Niki Menace ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos esto! Que hay que hacer otro programa con estos temas Por favor, lo pido Andrés Fernández y Josemi García Se van por la puerta ¡Vamos ya! ¡Muy gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Guerda! 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 Yo podría decir que de todas las actuaciones que hasta ahora he hecho, esta es la más completa y en la que más cómodo me he sentido y en la que más libre me he sentido cantando sobre el escenario. Yo pienso lo mismo, yo la seguridad que he tenido hoy no la he tenido en ninguna de mis anteriores actuaciones y pues eso me alegra la verdad. He vivido un dúo que ha disfrutado, que se lo ha currado, que ha venido y que lo ha dado todo, que han dado todo el uno por el otro y juntos y eso se nota mucho en el escenario. Es cierto que nos gustaría ser la pareja ganadora pero claro, por otro lado sabiendo que después nos enfrentamos un poquillo extraña, una sensación rara. Pero bueno, pase lo que pase yo me voy a mi casa ya, tranquilizo, vamos, ha sido una pasada. Ser artista es, para mí, es vivir, expresar tu vida a todo el mundo. Bambino es el rey de la rumba flamenca, el rey del compás, rey de toda la gasolinera, revolucionario total, ferozmente humano, un ídolo. Aunque yo sé, que tú me sigues a mí queriendo igual que ayer, y en tu noche de tristeza es verdad, que esa de mi vida. Un maestro. Soy un referente. Un imprescindible. Un agresor. Un artista de artistas. Y si no te gusta Bambino, ¿por qué no lo has escuchado? Dios le tocó con una varita. Él era el cordero de Dios que salva los pecados de la noche. Bambino se adelantó a los tiempos. Bambino era un animal escénico. El mejor de ahora y de todos los tiempos que venga. Y era un salvaje. Realmente salvaje. 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 El más salvaje. Se merece compasión. Hoy, 12 de febrero, hubiera cumplido 82 años. Él es Miguel Vargas Jiménez Bambino. ¡Ale! ¡Ale! Buenas artistas. Acabamos de disfrutar de un fragmento de algo salvaje de la historia de Bambino. Un maravilloso documental de Saraofil bajo la dirección de Paco Ortiz. A los que le damos las gracias por habernos permitido disfrutar de parte de este documento maravilloso. Bambino, a quien hoy tenemos en el recuerdo, en la memoria y en la justicia. Alguien que en vida fue admirado, pero que según van pasando los días y los años, va tomando la grandeza que merece una figura como la suya. A continuación, viene a hacernos disfrutar por Bambino uno de nuestros artistas de cabecera. Uno de nuestros imprescindibles, alguien que como Bambino es tragresor, es moderno, es original y es único. Reciban con un fuerte aplauso a Falete. ¡Ale! 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 Volvemos en dos minutos Volvemos en dos minutos En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente yo curto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el arma rota Y en la pista fatal de mi destino Hubo un ser Que cruzó por el camino Soy conversa que juega con mi vida Pero siento que mi arma está perdida Payaso Soy un triste payaso Concurto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Soy un triste payaso Que corta mi fracaso Y mi llanto Hoy no puedo Soporta más mi careta Y ante el mundo Yo me estuve Voy riendo Y muro dentro de mi pechis Y muro dentro de mi pechis Y muro dentro de mi pechis Y me llaman sufriendo Y me llaman sufriendo Cristian Lozano Y el maestro Víctor Torres A la guitarra La música en directo Haciéndonos vibrar en directo Falete Gracias de corazón Cada vez que aparece Eres una revolución Gracias siempre a vosotros Yo tenía que estar aquí esta noche Hombre, Bambino Yo le llevo cantando a Bambino Desde la cuna Porque en mi casa Me enseñaron a amar lo bueno Es así Sin lugar a dudas Eres uno de los grandes guardianes Del arte Y del legado De Bambino Fíjate Manu Que yo esta canción De payaso La canté la primera vez Aquí En esta casa En Canal Sur En el programa Del Loco de Jesús Y desde entonces Canta Y cántala Y cántala Y cada vez Que la canto Te lo digo de corazón Experimento cosas nuevas O sea Bambino era tan inmenso En las interpretaciones Que tenía Que Que cada vez Descubres cosas nuevas En él Que es un artista Es una fuente inagotable Fue un artista Muy valiente En su época Y eso el maestro José Nos lo puede decir ¿No? Fue un artista Que rompió los mordes Y gracias a Dios Que existe Tierra de talento Porque Verás por qué lo digo Porque bajo mi punto de vista Yo creo que a Miguel No se le ha dado En este país El sitio que verdaderamente merece Pero aquí Pero aquí Sí la hace Y es la verdad Es una Es una obligación moral Creemos que Que es uno de nuestros grandes Aunque No se haya hecho justicia Hasta ahora En su género En su género Miguel Vargas Así se iba con este arte Eso lo creó Miguel Vargas Bambino Bambino ha sido Inconmensurable Bambino Creó un estilo propio Y realmente Lo que está diciendo Mi sobrino Falete No se le ha hecho Justicia Lo que se le tenía Que a veces Y esa justicia Que merece Bambino Y desde aquí Digo yo Viva Utrera Y viva Bambino ¡Ole! 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 Bueno que me quedo ¿O no? Hombre que si te quedo Voy a decir Una palabra muy fuerte Pero muy fuerte Tampoco Estando aquí Vivo Presente con nosotros Se le hace la justicia Que merece Ese pedazo de artista Que está ahí Que se llama Falete La gente Yo no sé Por qué Ocurre eso Pero encontrar Hoy un artista En el escenario Que se mueva Que transmita De la manera Que transmita Mi Falete Es muy difícil En inglés sería Very difficult Pues por eso Estamos los que Lo queremos Lo admiramos Y sabemos que Su sitio siempre es este Está su casa Este es su escenario Y cuando aparece No tenemos más Que postrarnos Ante uno de nuestros Grandes genios Eso es recíproco Y nos encanta Decírselo a la cara Te queremos Falete Te queremos Mucho No se va Y usted tan rápido Hoy de aquí Hoy dentro de un rato Esa puerta grande Será tuya Como siempre Pero antes queremos Que disfrutes Desde esa silla grande También Porque vienen Porque vienen a continuación Dos artistas juntos Uno de ellos Lo descubrimos De tu mano Un día que estabas Con nosotros Como miembro del jurado Y en admisiones Él aparecía aquí Por primera vez La otra Con quien van a hacer El siguiente dueto Es otra de nuestras Grandes artistas De esta tierra Una exijana Maravillosa Que lleva muchos años Haciéndonos felices Sobre los escenarios Y que ha tenido La generosidad De darnos el sí quiero Como concursante En esta edición Por acompañar a su madre Teresa León Que ya está en la gran final Por hacer que su madre Viva el sueño Ella nos ha regalado El sueño De disfrutarla Durante unas cuantas Y bonitas noches Aquí en Tierra de Talento Te los voy a presentar Juntos en unos segundos A ti Y a todos los que están en casa De momento Te tengo que pedir Que por favor Tome usted Asiento y trono Como un rey vago En una mesa De Tierra de Talento Todos estos tuyos Palete Todos estos ¡Bravo! Nos gusta cuando esta comunión Entre artistas Es maravilloso Cuando decimos Que aquí somos una familia Es que estamos consiguiendo Que se llevan cosas Tan bonitas Como que Hay familias Que no se ve Un primo con otro Que hay un tío Que todavía no conoce Un sobrino Pues aquí tenemos Esta juntiña bonita De que nos vemos De cerquita Nos disfrutamos Nos abrazamos Nos besamos Y esta familia Queremos que siga creciendo Nunca Tierra de Talento Te lo vuelvo a repetir Somos una familia Lo ha dicho el patriarca Así que no vamos a discutir No vamos a discutir nada La familia de hoy además Mostrándose ante ustedes Mezclándose Queriéndose Entendiéndose Creando juntos Como juntos Van a crear algo maravilloso Los dos grandes artistas Que van a pisar este escenario Y además van a pisarlo Y a hacernos disfrutar Con repertorio De otro genio Armando Manzanero Hoy hay muchos kilates En esta noche En la que andamos Enfilando La gran final De la semana que viene Disfruten De esta pareja De excepción Ellos son Esperanza Soria Y Carrasquilla Somos Carrasquilla Y Esperanza Soria Y venimos con un bolero maravilloso Tienen mucha fuerza Cada uno de los dos Por solitario Entonces juntos Es como ¿Qué va a pasar aquí? ¿No? Un bolero Mi amor Si encuentran Esa cohesión Y esa unidad En esa diferencia Puede ser la bomba Ella es un poco Como Lola Flores Y yo un poquito Más asentada Como Chabela Varga Pero cuando nos unimos Está guay Me inspira Me saca También mis cosas Que yo llevo dentro Y entonces me encanta Al ser tan salvaje Y tan de fuego Me anima Y me da Suaje especial Creo que el punto fuerte De su número Es cuando unen sus voces Pese a ser Voces completamente distintas Cuando se unen Ocurre magia Yo voy a disfrutar de él Y él de mí Y es como va a salir bien Gracias 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 ¡Gracias! 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 Te extrañó Cuando la aurora Comienza a dar colores Por tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras No sé, no sé Pero Te extrañó Te extrañó A cada paso que yo siento en solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a amar Porque te extrañó Te extrañó Porque la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras No sé, no sé Pero Te extrañó Pero Pero Te extrañó Es de mía Pero Yo te extrañó Carraquilla mía Te extrañó Te extrañó Te extrañó Te extrañó Te extrañó Te Yo Te extrañó Yo 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 Te extrañó Yo Te extrañó Veo Veo ¡Olé! ¡Olé! Ese es el abrazo de las felicidades Esa es la imagen perfecta de la noche de hoy Cinco estrellas, unanimidad por Esperanza Soria y Carrasquilla Disfrutando los músicos también y nosotros con ellos Alberto Pinas al piano, Pepe Pulido, Cristian Lozano, Igor Imazo, Javier Teruel, el maestro Víctor Torres a la guitarra Vaya despliegue, cuánto bueno Vaya noche Felicidades a los dos, gracias Qué maravilla, Palete Que acabamos de vivir Pues yo creo que algo mágico, ¿no? O sea, lo hemos estado comentando durante toda la actuación Yo lo único que os puedo decir Si me lo permitís Es que muchas gracias Por haberme hecho partícipe de este momento Tan mágico Gracias de corazón Espero que sí Ojalá sean conscientes en casa Del nivel que hay ahora mismo Aquí Frente a nosotros En ese jurado Tras esa mesa Sobre este escenario Cuántos artistas De cuánto nivel Carrasquilla, Esperanza Ustedes Sé que sois Que erais ya antes de esta aventura Buenos amigos Sí, sí ¿Habíais pisado juntos alguna vez el escenario? No, no Nunca Yo tuve que hacer un bolo en Écija Y por casualidad de la vida Acabé en su casa de fiesta Porque era su santo y su cumpleaños Ese fue nuestro encuentro Carrasquilla siempre es casualidad Pero siempre acaba de fiesta, ¿eh? Siempre es casualidad Pero siempre acaba de fiesta De casualidad podemos, pastora Podemos ir un día de casualidades, hija Y acabar en casa de... De amor a ese, hija Yo vi casi a la hora que vino Porque lo conocí aquel día Y pasamos una noche divina Porque bueno, él es un artista Tan personal y tan divino Que morimos con él Todos En mi casa Ella es amor, familia Te abre su casa Y antes de ser buena artista Que ser buena persona Y ella está asombrada A veces Por favor José Carrasquilla y Esperanza Soria Juntos Maravilla Qué maravilla Esperanza Carrasquilla Carrasquilla Esperanza Había estado fenomenal Había estado genial Fíjate a mí Me ha Me ha Me ha dejado loco Carrasquilla Con esos graves de hoy Con esa octava baja Te quiero Carrasquilla Si te viese una cosa Desde que llegaste el primer día De verdad que tú no sabes Lo que has avanzado Qué alegría Porque es que de verdad No veo cómo has avanzado Mi esperanza Yo la veo Artista siempre Desde que ya siempre lo digo Desde que sale por ahí andando Yo creo que viene de una casa cantadora Muy buena Me encanta Y hoy han estado en este dueto Había estado genial Había estado genial Pero los dos de verdad Así que muchísimas gracias Por vuestra actuación Gracias A vosotros Una actuación de cinco estrellas Yo esto para mí Para mí este dúo Lo tengo que confesar Era inimaginable Pero ahora que lo tengo aquí delante Y que habéis hecho lo que habéis hecho Con esa complicidad Más real No puede ser Que lo que habéis hecho vosotros Esperanza Hoy has brillado especialmente Y Carrasquilla Tío No sabes la alegría Que más de escucharte hoy Porque para mí personalmente Has sido lo más tú Desde que te conozco No sé lo que has hecho Lo que ha pasado por tu cabeza Lo que ha pasado por tu corazón Pero siga haciéndolo Porque yo creo que así Vamos a tener Carrasquilla Para rato Muchísimas gracias Gracias Doctora Estas son las cosas Que nos gusta provocar Estas son las cosas Que nos gusta que ocurran Y disfrutar Y sentirnos orgullosos De lo que hacéis aquí De la evolución De todo La verdad es que lo de esta noche Ha sido maravilloso Yo creo que Carrasquilla Se ha aprovechado de esperanza Y esperanza de Carrasquilla Y entonces los dos Han dicho Aquí estamos nosotros A veces El estar en los duetos Te hace tener Cierta seguridad Porque no estás solo Tú no eres el que Tiene que darlo todo Entonces creo que Os ha venido súper bien Porque os habéis relajado Y habéis dejado fluir Eso que a veces Los nervios No te dejan Entonces Ha sido De verdad maravilloso Poderlo disfrutar Y estoy muy orgullosa De vosotros Así que felicidades Quiero Ojo que Esperanza Soria Puede conseguir estar En la gran final Y tendrá que enfrentarse A una de las rivales Más complicadas De la historia de tierra De talento Teresa León Su madre Cuidado con eso Porque Pues sí Yo ya te digo Que con Teresa No es quien pueda Así que lo siento Con Teresa No es quien pueda Así que Me lo ha quitado Lo siento Es que Lo de mi madre De otro planeta Ella Con ella no es quien pueda Lo ha dicho el maestro Todo es quien pueda ¿Ha dado algún consejo Doña Teresa León Hoy para este dueto? No, no, no No me ha dado ningún consejo Porque ella no sabía Que yo grababa El programa hoy No lo sabía Ella pensaba Que yo había pasado la final Y me dice Oye no te han pasado La final me han dicho Digo no Que sí Que me han pasado Le dije yo Pues digo Se va en Rita Y nos va a querer Se va enfada con nosotros Digo no Que sí Que sí Yo estoy en la final Le dije yo O sea que ella no sabe Ni que estoy aquí Esta noche Pues claro que está Y vaya que sí está Y con todas las posibilidades De estar en esa gran final Porque el dueto Que hemos vivido Mariola Cantarero Ha sido de los que Recordaremos mucho tiempo Yo lo único que quiero decir Es que estoy feliz Por los dos Muy feliz De volveros a escuchar Y de escucharos Pletórico Es que estoy De verdad Muy agradecida De vivir esta noche Es mágico De verdad Gracias Que sí Mariola Que somos muy happy Carrasquilla Esperanza Si sois la pareja elegida Al final de la noche de hoy Tendremos la suerte De disfrutaros De nuevo por separado Viviremos dos actuaciones De la pareja elegida ¿Qué tenéis preparado Para ese momento En caso de que Fuere la pareja Que apareciese De la decisión del jurado? Pues voy a cantar Una canción Que es una banda sonora Casi en todos mis conciertos Que es por una cabeza De Carlos Gardel Carlos Gardel Es la carta ganadora De Carrasquilla ¿Y Esperanza? Pues yo traigo Una balada Flamenca Que la canta Una gitana De Jerez Que para mí De las jóvenes Es de las que más me gusta Que se llama Felipa de Moreno Felipa Los grandes Que juntos Se han convertido En aún más grandes Carrasquilla Y Esperanza Soria Eso es vuestro Te amo Te amo Lo he disfrutado muchísimo Tenía ganas de disfrutar Así como he disfrutado hoy Y con él Que lo he visto hoy Extraordinario Él siempre ha estado bien Pero hoy lo he visto Se ha reunido todo Mejor todavía El compañero también Tiene que transmitir mucho Para que tú Y ella es como Dinamita Creo que Que hacen un buen tándem Que le da Esa pasión Esperanza Y luego La contrarresta Con la emocionalidad Que tiene él Así que También Otro dueto Maravilloso Me encantaría Hacer la pareja elegida Pero por otra parte Pues me da un poco De tristeza O sentimiento ¿No? Tenerme que retar con ella Estamos satisfechos Creo Yo estoy muy contenta Y eso Estamos satisfechos De lo que hemos hecho De lo que hemos disfrutado Creo que si nos vamos En este punto del programa Nos vamos a lo grande Y es muy bonito Para nosotros Verdad Querido Falete Por favor Acompáñame a este lado Vente a este lado Del Mississippi Porque como bien dice Mariola Hoy estamos viviendo Una noche Con mucha magia José ¿Qué me comenta usted Por lo bajini? Que por una cabeza Muy difícil Te estoy diciendo Que el tema Es los tangos Eso de Argentina Por una cabeza Muy difícil Muy carraquilla Pero ha dicho No verba lo que tiene Porque tiene unos graves técnicos Muy complicados Muy valiente Muy valiente Este tema Yo estoy harto de escucharlo Porque cada vez que hago El programa de tango Con mi amigo El teno Zapata Él lo canta Por una cabeza Y no vea lo difícil que es Eso es de ser muy valiente Ya bautizó este programa Pastora Soler Como tierra de valientes Y hoy estamos viviendo El claro ejemplo de ello Es normal Que nuestros artistas También hoy Quieran ir con la carta Más ganadora Por difícil que sea Porque es la carta Que les puede asegurar Estar en la gran final Hoy en una noche única Iba a decir repetible Ojalá la repitamos Un millón de veces Ojalá la repitamos Un millón de veces Como un millón de veces Queremos que esté por aquí Uno de nuestros imprescindibles Qué grande es usted Y cuánta falta nos hace Muchas gracias Alejo Gracias Palete hoy Como siempre brillante Único y generoso Hoy por Bambino Pero siempre Palete Esa puerta grande es tuya Querido ¡Bravo! 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 Madre mía Lo que estamos viviendo Y lo que nos falta Por vivir En la noche de hoy Que falta mucho Y muy bueno En la gran final De la semana que viene En los programas especiales Que os tenemos preparados Y no lo olviden Llamen Vengan Disfruten Háganse el regalo De formar parte De esta familia Porque ya están abiertos Los castings De la siguiente edición ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! Llegó el momento Ya hemos disfrutado De los cinco duetos De la noche de hoy De diez artistas Inconmensurables A este punto de la noche El jurado decidido Que lleguen Cuatro Cuatro duetos De los que solo Podrán elegir A uno El jurado de tierra De talento Toma la primera Gran decisión De la noche El dueto elegido Tendrá que actuar De forma individual Y luego La segunda decisión Vayamos por parte Mariola Cantarero Pastora Soler José Mercé Jesús Reina En este camino A la final En esta primera noche De tierra De duetos Llega el momento De elegir Solo A uno Tiene lágrima negra Como mi día Eres mi aliento Y mi agonía Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Ay yo te extraño Carraquilla mía Te extraño Te extraño Los acaban de ver Y los acaban de repasar Momento único En tierra de talento María Villalón Primera decisión De las dos Complicadísimas decisiones Que tiene que tomar Este jurado De momento Miren cuánto bueno Bravo Es que qué nivel Es que no es tan maravillosa A mí me ha gustado tanto Que yo quiero Un tierra de duos Pronto otra vez Por favor Te la he visto en la miradilla Me ha encantado Me ha encantado El programa de hoy Me ha parecido Tan diferente Tan original Descubriendo Tanto nuevo Que yo quiero Un tierra de duetos Otra vez Dentro de poco Por fin Pues si María Villalón Lo pide Habrá tierra de duetos Todos los que ustedes Necesiten Cuando los duetos Son entre Gente de tanto nivel Totalmente Creo que no podía salir Ni regular Muchos Muchos quilates hoy Sobre el escenario Primera gran decisión De la noche de hoy Ya han ido tomando decisiones Estrellas encendidas Y apagadas Ahora De los cuatro duetos Que hay sobre el escenario Solo pueden elegir A uno Ya nos han anunciado Que temas cantarán De forma E interpretarán De forma individual Y eso es lo siguiente Que pase Dos grandes actuaciones Nos quedan Por vivir esta noche Y la decisión final De momento Esta Jesús Reina Creo que tiene usted El sobre por ahí Con esta primera decisión Os recuerdo Que nos faltan Dos grandes actuaciones Y La decisión final Vamos a ver Quienes van Al desafío definitivo La verdad es que Estoy nervioso Por ellos Por todos vosotros Porque ha sido Una noche preciosa En la que nos habéis regalado Lo que pensamos Que realmente significa La música La unión de elementos Que a priori Parecen opuestos En uno solo En esos bellos duetos Que habéis hecho Si pensamos Que un dueto Lo ha conseguido Más que los demás Esta noche Que se han fundido En una sola voz Y ese dueto Ha sido el de Josemi Y Andrés Josemi Y Andrés La conexión Onubense Nuestro dueto De Huelva Huelva y Escasena Han llegado hasta aquí Y ahora Los vamos a disfrutar Pero llegados A este punto Por favor La ovación Más grande De la historia De este concurso Para estos seis artistas Enormes Para estos tres duetos Que se van Por la puerta Grande Bravo Bravo Ahí los tienen Iván Santiago Andréu Teddy Peña Esperanza Soria Carrasquilla Laura Marchena Y Juan Ucrera Bravo Ellos son excelentes Ellos son nuestros Y esa puerta grande Es suya Madre mía Miren Que alineación De Champions Tenemos ahora mismo Subiendo la escalera La envidia No solo De cualquier programa De televisión Y de cualquier Talent show La envidia De cualquier tierra Que pueda decir Que esos artistas Son suyos Que esos artistas Han sido paridos Por ellos Den un paso Al frente Andrés Josemi Y un fuerte aplauso Bravo Vente 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 Antonio María Complicadísimo Es lo que han tenido Que hacer Estos cuatro grandes Del jurado Venga Primeras impresiones Porque Os vamos a disfrutar Cantando Ya Josemi Te lo esperaba Yo si Si os soy sincero Después de haber vivido la actuación Que hemos vivido Andrés y yo en el escenario Yo a mi no me hubiera cogido de susto Lo que ha pasado esta noche Así sea Así es Yo soy autocrítico Conmigo mismo Pero no sé si han sido Las sensaciones No sé si después Al final A nivel técnico Ha sido mejor Ha sido peor Pero mis sensaciones Han sido estupendas Y yo claro que sí Que tenía Que tenía Esperanza Ole Elegante nuestro Josemi Pero sincero Diciendo es que hoy Nos ha salido muy bien Es que nos ha salido muy bien Andrés Ha sido maravilloso Yo estoy súper contento Es que no puedo estar más contento En la vida Pero yo la verdad Es que para nada Me lo esperaba Porque el nivelazo Que ha habido esta noche aquí Ha sido increíble Y Es que no me lo creo Pues créetelo Porque el nivelazo Lo va a seguir viendo Estamos a punto de vivir Dos actuaciones De las gordas De las grandes Los hemos disfrutado Junto con David Bisbal Y ahora Separan sus caminos Porque solo uno Podrá ser Quien llegue a la gran final Madre mía Josemi y Andrés O lo que es lo mismo Manuel Carrasco Y Ariadna Garanti Yo tengo ganas De salir ya Darlo todo Y pues disfrutar al máximo Con el tema que traigo preparado Yo creo que el tema Que he traído Es una apuesta Bastante fuerte De un artista de mi tierra De Manuel Carrasco Y le voy a poner Toda la pasión del mundo Por llegar A la final Por supuesto Ahí va La primera De las dos Desde Huelva Con repertorio Del de Isla Cristina Por Manuel Carrasco Josemi García Hola 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 ¡Gracias! 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 Hoy estuve sin fuerzas pa' seguir Pequeño me sentí sin agacharme siquiera Tan perdido que Mis preguntas no encontraban las respuestas Menos mal que por momentos En esta amnesia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Hoy menos mal que está tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas Si me toca naufragar Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Menos mal que me encontraste Me siento vivo ¡Gracias! ¡Gracias! Y como se dice Néstor Néstor, mucha, mucha mierda. Queridos miembros del jurado, os lo están poniendo muy difícil. Osevi García, puerta grande. Gracias. La presión y los nervios, los pocos que había, también lo digo, lo he soltado en la actuación a dúo y esta actuación me he dedicado a disfrutar, solo y exclusivamente a disfrutar. Cuando han empezado a sonar los primeros acordes de la guitarra, yo he dicho que iba a pasar algo. Y luego tiene un timbre tan bonito y sabe utilizar tan bien la voz, que ha sido una actuación muy ronda. Creo que tiene una personalidad grande, porque en ningún momento me ha parecido que se pareciera a Manuel Carrasco, ¿no? La verdad es que me ha gustado muchísimo José, muchísimo. Hombre, por supuesto que me gustaría estar en la final aquí en No, ¿no? Pero sí es verdad que no me quedo con ninguna espinita clavada y si me fuera para casa, me iría, como dice Manu, por la puerta grande. Ahí lo llevan. Segunda actuación y última de esta noche. Si Josemi ha elegido a Manuel Carrasco para que todo quedara en Huelva, no sé si Andrés ha elegido algo de Perlita de Huelva o de Paco Toronjo, Martirio, no, creo que no. No van por ahí los tiros. Jessie G, Ariana Grande y Nikki Minash. Alejandrez Fernández. ¡Ban! 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 Gracias, Cristina. 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 piensen que durante un minuto o dos más uno de ellos está viendo la ilusión de estar en la gran final ahora sí ya no puedo alargar este momento más el último finalista y la última plaza es para jose mi en este abrazo con sabor a la huelga algo que están haciendo un concurso inmejorable pero nuestro choquero se convierte en el último finalista de esta edición de tierra de talento andré gracias gracias de corazón necesitamos seguir disfrutando de aquí la próxima vez que nos veamos será el sábado que viene será aquí en la gran final de tierra sea muy feliz que estamos preparando algo grande y 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